Jessy y Joy Llegaste tú Volar como lo haces superman Viernes 21 de septiembre Jessy y Joy en concierto Ganadores de Grammy Latino Líderes en ventas de discos en México Y colocados en el primer lugar de las listas de popularidad en todo el país Traen su gira a esta ciudad Ya no quiero Viernes 21 de septiembre 9 de la noche Centro de espectáculos de la Feria de León Corre y asegura tu lugar en uno de los shows más esperados del año O participa en nuestras dinámicas ya sea con tu locutor favorito O en nuestro Facebook para obtener boletos de todas las zonas Accesos Meet & Greet o ser parte de la convivencia que preparamos para ti Jessy y Joy en concierto Venta de boletos al 710-0003 En donboletón.com y Hotel Holiday Gym Ultra FM Estación Oficial www.ultrafm.com.mx